El Amor Tan suavemente Aquí en mis días Se hizo presente Tan fácilmente Y me cautivó su amor Profundamente Tan suavemente Aquí en mis días Se hizo presente Tan fácilmente Y me cautivó su amor Profundamente Y llegar a nuestras vidas Con su carita Inocente Para Hacernos feliz Tanto a ti como a mi Que bendiciones tenerte Y sus manos Chiquititas Que al Rosar mis mejillas Nos dará mucha Dicha Amor y alegría Para luz A mi vida Que bello es tenerte hoy Aquí en mi vientre Y es que nunca imaginé Que me abrumaras Que bello es tenerte hoy Aquí en mi vientre Y es que nunca imaginé Que me abrumaras Tan tiernamente Bendijo mi vida Muy dignamente Tan fácilmente Sabría solo darte amor Tan dulcemente Tan suavemente Bendijo mi vida Muy dignamente Tan fácilmente Tan fácilmente Sabría solo darte amor Tan dulcemente Y llegar a nuestras vidas Con su carita inocente Para hacernos Para hacernos Feliz Tanto a ti como a mi Que bendiciones tenerte Y sus manos Chiquititas Que al Rosar mis mejillas Nos dará mucha Dicha Amor y alegría Dará luz A mi vida Dará luz A mi vida Dará luz A nuestras vidas Amor y alegría Música